ya pensándolo mucho más a nivel digamos, no solamente viendo el árbol sino el bosque, si no están bien las cosas en el tema directivo, que abajo la cosa esté estable tú lo sabes muy bien, no funciona si la cabeza no está bien, no funciona nada ese reflejo yo decía cuando estaba Billy que consulte el reflejo de Billy porque Billy era muy tibio y yo decía ese es el reflejo de nuestro equipo así jugamos Oye y este pues ojalá que esta entrevista, como bien dices sirva de alguna manera, yo creo que eres una gente que debería tener una posición en Cruz Azul, por experiencia por capacidad, por jerarquía, o sea, si lo entienden si quisieron realmente dejarse ayudar no sé si hay si hay un distanciamiento tan fuerte, pero ojalá que sean capaces y a lo mejor tú también de volver a echar una llamada Carlos, o sea no es rogar no es rogar pero decir, oigan a ver, ya se dieron cuenta oye, Javier yo siempre he estado abierto pero yo yo creo que aquí no te digo que sentido pero el molesto soy yo porque una llamada yo creo que soy una gente adulta una llamada para decir oye no se va a poder habíamos quedado contigo Castilla que tú eras yo hice un proyecto y yo les dije estoy listo estoy preparado tengo todo estructurado una llamada o sea, una llamada para decir no se puede oye soy gente adulta oye al contrario lo agradece oye, gracias por tu estudiar no pasa nada aquí estoy aquí estaré siempre sí, eso es lo que he vivido desde que me retiré o sea ¿cuándo fue que te dijo que sí ibas a hacer y luego nunca más te llamaron? dos semanas o tres semanas antes de que llegara Álvaro Dami te digo que la última vez iba conmigo y le dije oigan yo me vengo por supuesto que me interesaría vengo desde en Miami tú sabes que estoy feliz o sea mi vida ha cambiado radicalmente tengo mucha paz mucha alegría estoy feliz entre el mundo tenemos el mundial tenemos la inglesa tenemos a las chivas o sea no estoy lejos del fútbol estoy cercano al fútbol pero pero Cruz Azul siempre ha sido pues algo que me atrae que me gusta que creo que se puede hacer mucho que es una institución que podría pues ser mucho más grande de lo que de lo que ha sido que se puede construir mucho hacia el frente que tiene todos los argumentos para hacerlo simplemente hay que mantener un orden y hay que saber qué es lo que queremos hacer de la organización así o que que sea la organización es un orden seguro que sea que sea un orden que sea de la organización y que sea